¡Hola a todos! En este vídeo voy a mostraros nuevamente un método que ya os mostré en un vídeo anterior dedicado al blanqueamiento de plásticos o de piezas de electrodomésticos. En un vídeo anterior os lo mostraba con el cajetín de detergente de la lavadora. En este caso os lo voy a mostrar con las tomas de enchufe de la pared. He estado limpiando esta, la misma ha quedado completamente limpia de suciedad, pequeños restos de grasa que pudiera tener, pero aún así sigue teniendo una parte ligeramente ennegrecida o sucia en la parte inferior que limpiando la misma no ha desaparecido. Y tenemos una toma de enchufe que está limpia pero está el plástico ligeramente oscurecido. Pues nada, vamos a probar el método que ya mostrábamos con lejía y agua oxigenada y vamos a ver si el mismo es efectivo. He calentado la lejía en el microondas, más o menos 45 segundos, un minuto, a fin de que adquiera una ligera temperatura. No la hagáis servir, sino que solamente que esté ligeramente caliente. Y nada, vamos a introducir las piezas en la lejía y apoyaremos la misma, la lejía, la lejía corriente, la que no tiene detergente, la lejía básica, la más barata que encontraréis en el mercado. Y para fomentar, para potenciar su poder de limpieza, le vamos a añadir agua oxigenada. Si tuviéramos agua oxigenada de 110 volúmenes, pues muchísimo mejor. Esta es la típica de farmacia o de supermercado para gas heridas, por lo tanto tiene poca potencia. Si nos fijamos, las piezas ya han empezado a realizar un pequeño hervido, ya se están produciendo burbujas en el vaso, por lo tanto ya se está produciendo la fase de limpieza. Le vamos a añadir un poco de agua oxigenada para acelerar el proceso. Ojo con el agua oxigenada, debéis hacerlo en un lugar ventilado, ya que genera vapores, genera gases, en el momento que la echamos, tal como podéis ver. Añadimos dos otros trozos de agua oxigenada. Movemos ligeramente el vaso para que se produzca la mezcla perfecta de los dos líquidos y lo dejamos que reaccione y que vaya haciendo. Dentro de un rato veremos el efecto, si realmente ha blanqueado, ha limpiado los dos plásticos, en este caso son piezas de baquelita. Después de unas tres horas introducidas las piezas en la solución de lejía y agua oxigenada, he ido añadiendo durante las tres horas algunos charros más de agua oxigenada para potenciar la limpieza de las piezas. Sacamos las mismas, les damos una primera pasada por agua y ahora podemos observar el blanqueamiento que se ha producido en la pieza, eliminándose la mayoría de, o prácticamente la totalidad de restos oscuros que teníamos en la pieza y realizando un ligero blanqueamiento general de la pieza. Que comparada con la otra pieza que teníamos, que la misma no ha necesitado blanqueamiento, prácticamente ha quedado de la misma tonalidad. La tapa de televisión se ha blanqueado ligeramente, no hemos llegado al 100% como en la otra pieza de baquelita, pero la verdad es que ha mejorado bastante. Pues nada, espero que el método os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. ¡Repara tú mismo!